El corche es un proyecto que estamos haciendo en el colegio para mejorar las cosas que no nos gustan del colegio, que podemos mejorar y para que los profesores nos escuchen nuestras ideas y nos gustan. Hemos visitado el colegio y hemos pensado que queríamos cambiar. Hemos llegado a clase y cuando hemos llegado a clase de dar la vuelta al colegio, pues hemos cogido y hemos gasto en posis y en nuestras experiencias, lo que queríamos reformar, lo que queríamos estudiar y la educación. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, ¿qué estáis haciendo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.